1, 2, 3, 4 Sube, sube Buenas noches, paisa muy buenas noches Sentimiento Puede ser la mano así Puede ser la mano así, muchas gracias Así, así va ¿Quién te despertará Con un beso en la mañana? El hilo que te llevará Desde el sur o a la cama Quieres que mirar canciones Inspiradas en nuestro amor Que me ganan los peores Ni nada de manera llegó Que yo contigo hice un punto Que en lo dedicabas tú Y que no fuiste feliz De eso que quiero vivir Y que no fuiste feliz Pero vámonos para arriba Sube, sube Y hoy te vas Y hoy te vas, y hoy te vas, y hoy te vas No sé de morar No me has de recordar Quizás correr Me hace comparar Lo que no sé es mejor Voy diferente a más Y hoy te vas, y hoy te vas, y hoy te vas Te vas, y hoy te vas, y hoy te vas Y me hace recordar No te voy a hacer nada, quizás con él me hace contar, no te voy a hacer nada, el que se quiera divertir esta noche levanta esa mano y te voy a gritar bien su mano. ¡Qué alegría volverte a ver! ¡Qué loica! ¡Qué alegría! ¡Gracias, señor! ¿Cómo tiene que ser el anfitrión arranca? ¡Eso! ¡Ese! ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Dime que te pierda nada, el desayuno a la cama. ¿Quién es que dirán alusiones inspiradas en nuestro amor? ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? ¿Quién te despertará con un beso en la mañana? Palmas y cantamos juntos, hacemos palmas, palmas, palmas y cantamos. Y hoy te canto, pues saludos. Y hoy te canto, pues saludos. Y hoy te has, te has, te has, te has, te has. Y hoy te has, te has, te has, te has. Te has, te has, te has.